Vamos a dar inicio a la presentación oficial del evento del Nado Café Jalapa 2023. Le deseo dar uso de la voz a la regidora quien dará los pormenores de este evento. Gracias, director. Bienvenidos, buenos días. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y por su vida valiosa difusión. Se realizará este evento en el Parque Juárez, ubicado aquí enfrente, los días 3, 4 y 5 de marzo del 2023, es decir, el primer fin de semana de marzo. Con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Participarán los productores del café, establecimientos, barras y museos del café. El objetivo es generar una cultura sobre la importancia del café, posicionamiento de marcas, venta y comercialización del café. Nosotros realizaremos la facilidad para la comercialización y venta del café y sus derivados. Los registros se realizarán a partir de hoy, 8 de febrero, hasta el 15 de febrero del presente año, a través del correo electrónico dirección.turismo.jalapa.com. Con el envío de las documentaciones que a continuación el director especificará en las bases. La inauguración será el día 3 de marzo a las 19 horas. Doy el uso de la palabra al director. Gracias, regidora. Bien, para desarrollar el evento tenemos considerados 3 pabellones. El pabellón central estará integrado por expositores de Jalapa y la región. El pabellón lateral derecho será destinado para expositores del Estado. Y también un pabellón lateral izquierdo que será destinado para todos aquellos productos derivados del café. Pueden ser artesanías, licores y demás. Tendremos un ciclo de conferencias y charlas por grandes especialistas en estos temas. Un programa artístico que estará o nos proporcionará la dirección de cultura. Y también habrá un taller muy especial, un taller muy enfocado sobre cómo exportar el café. Este taller estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Portuario, quien también se ha sumado a este proyecto. Como actividades complementarias tendremos la lotería del café, demostraciones de tostado, morteros y una muestra de maquinarias, entre otros tipos de actividades. ¿Cuáles son las bases para participar? Contar con un historial de producción, venta y comercialización del café. La copia de cédula de empadronamiento vigente, preferentemente. Imágenes del producto que oferta, es decir, el café o los derivados. Copia del INE de la persona que representa el establecimiento. Proporcionar los datos de contacto del establecimiento, datos básicos como domicilio, teléfono, redes sociales, correo electrónico. La información deberá ser enviada a la cuenta que ya anunció nuestra regidora, que es dirección.turismo.calapa.email.com, con fecha límite el 15 de febrero. Aquí lo importante es que la información será revisada y si cumple con los requisitos, bajo esa misma vía se les notificará su registro a este método.